Si tú eres nuevo en este canal y no has ido a escuchar mi nueva canción, te invito a que pases y la escuches Porque está demasiado épica, crack, así que yo no sé qué esperas, ve, escúchala, ¿ok? Y si eres nuevo en este canal y no te has suscrito, pues suscríbete, crack, porque es gratis Y a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Y bueno amigos, lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a reaccionar a una persona que ha estado amenazando a Yolo Aventuras en TikTok Es un tiktoker o no sé si se les dice así, tiktokers o no sé cómo se les diga Pero un seguidor me dijo que los ha estado amenazando mediante videos en tiktok O sea, sube videos como en forma de amenaza, eso fue lo que me dijeron Así que el día de hoy vamos a ver esos videos y les voy a dar mi opinión, les voy a decir lo que yo pienso Y pues, no sé, vamos a ver, yo no entiendo por qué hay gente que hace cosas así Yo no conozco a este tiktoker y pues, vamos a verlo, ¿ok? ¡Vamos allá! Yolo Aventuras, voy por ti Ya sé dónde grabas Ya sé dónde estás Porque ustedes merecen que yo vaya por los dioses de TikTok ¿Qué? O sea, les está diciendo Yolo Aventuras, voy por ti No sé si hay necesidad de hacer este tipo de cosas en tiktok No sé si lo hace en forma de sarcasmo O yo qué sé, pero les está diciendo Sé dónde vives, sé dónde grabas, etcétera, etcétera Voy por ti Al menos recalcó de que son los dioses del tiktok, ¿no? Al menos lo afirmó No sé si eso es un personaje de él que haga videos así O lo hace en realidad en forma de amenaza No sé, amigos, no sé Vamos a ver el siguiente porque no nomás es ese video Hizo aún todavía más videos Vamos a ver el siguiente Yolo Aventuras, voy por ti Ya sé dónde grabas Ya sé dónde estás Porque ustedes merecen que yo vaya por los dioses de TikTok O sea, es el mismo Dijo lo mismo en este video No sé si esto lo hizo como el Porque el otro video no se le viralizó O este sí se le viralizó No sé, no sé, amigos Pero les digo, no sé si lo hace en forma de sarcasmo Porque como saben, pues Yolo Aventuras tiene un fandom grandísimo Y no sé si lo hizo para que Gente de Yolo Aventuras mire sus videos y así se le viralicen O lo hizo nomás en forma de, no sé, de gracioso Aunque con eso no se juega, ¿sabes? Pero lo está haciendo como en forma de amenaza O sea No entiendo No sé ustedes qué opinan Si me pueden, déjenme aquí en los comentarios Qué es lo que opinan ustedes Si en realidad este tipo así Hace videos así amenazando a personas O nomás lo hace en forma de broma, de amenaza Porque yo no sé Pero les digo, aún hay más videos Así que vamos con el siguiente Porque este que puse nomás dijo lo mismo El otro video me imagino que va a decir otra cosa El seguidor me los pasó Así que vamos a ver, ¿ok? Mi casa con alberca está esperando Nando tiene la misión de Mariana Mariana, Mariana Tienes que decirle a Yolo que espere Iremos a la alberca juntos ¿Qué? O sea, no entiendo Lo hizo como en una forma de acertijo O no sé No entendí Mira, vamos a verlo otra vez Déjenlo pongo Vamos a verlo otra vez Que está aquí, creo ¿Es este? Sí, sí, es este A ver ¿Por qué no lo entendí? Con alberca está esperando Nando tiene la misión de Mariana Nando tiene la misión de Mariana O sea ¿Qué? Mariana Tienes que decirle a Yolo que espere Mariana, tienes que decirle a Yolo que espere O sea, esperar qué No entiendo esto, amigos Iremos a la alberca juntos Iremos a la alberca juntos O sea, juntos, ¿quién? ¿Tú y Mariana? ¿Esta persona y Mariana? ¿O esta persona y Yolo Aventuras? O sea No entiendo esto Aunque saben Cuando dice que sé dónde vives Sé dónde grabas Lo dudo que sepa O no sé si sea amigo de Yolo Aventuras Pero lo dudo que sepa Es difícil encontrar a una persona Pero pues, no sé, amigos Este TikTok está raro, ¿no? Porque dice Nando tiene la misión de Mariana Yolo de yale a Mariana que espere Estaremos juntos en la alberca O algo así, dijo O sea ¿Qué? ¿Es en serio esto? No sé si ustedes entendieron eso Como les digo Explíquenme en los comentarios Porque yo no entiendo nada Les digo, yo no conozco a este TikToker Creo que se les dice así, ¿no? TikToker, sí Se les dice así No lo conozco Así que Explíquenme ustedes en los comentarios Porque no sé si lo hace En forma de broma, sarcasmo O en realidad O ese es cierto No sé O lo hace para Para conseguir viralizarse O quién sabe Capitán Yolo Se llegó el día Este día Es El día Que La nieve Que va a tener Mariana En sus manos Es Por mí Entonces Entonces pues Ya sabrán Ya sabrán La historia Pero vamos a ser Muy felices juntos ¿Es en serio? Les digo Hay necesidad De hacer este tipo De videos Sin TikToker ¿En serio hay necesidad? Porque si te quieres Viralizar en TikToker Hay otras maneras No haciendo Videos así Hay otras maneras Para viralizarse En TikToker ¿Saben? Pero como les digo No sé Si lo hace En forma de sarcasmo De broma O lo hace en serio O está Zafado del coco Esta persona Pero pues yo no sé Amigos Así que en los comentarios Ustedes díganme ¿Qué es lo que opinan De esta persona? ¿Qué es lo que opinan De estos videos? No sé si ya los vieron Si no los vieron Pues ya saben A mí me los pasó Un seguidor Porque yo no los había visto Así que Déjenme saber Aquí en los comentarios ¿Qué es lo que opinan? ¿Ok? Porque están muy raros O sea Lo hace como Mariana Dila yo lo que Espera Nando Nando ¿Saben cuántas cosas dice? Así que yo no sé Amigos No sé No sé ¿Qué decir? Yo nomás digo Hay necesidad de hacer Este tipo de cosas Lo hace como En forma de amenaza O sea Sé donde grabas Sé donde vives Voy por ustedes Voy por los dioses de TikTok Así que amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Mi Instagram Lo dejo en la descripción Ve sígueme Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue ¿Ok? Y si no has ido a escuchar Mi nueva canción Pues ve escúchala Porque en serio Está demasiado épica Crack Y ya sabes Suscríbete Porque los 100 mil suscriptores Yo me voy a hacer Un cambio de pelo Bien radical O sea Un cambio de look Yo soy Stracky Y hasta la próxima Y bueno amigos Aquí vemos con los saludos Quiero un saludo Para Lorena Paola Yonbajo Martínez Para MoniQueen115 Otro para Ana Delia Sandoval Campo Para Yoloriana Fan Oficial Otro para Sara Rodríguez 910 Para Elizabeth Coutrico No sé si lo dije bien Para Mundo Yonbajo Yoloriana Para Yolo.digital Productions Otro para Flor Flor y Mark ¿Quién más está por acá arriba? Vamos a ver Para Mariana Vigail 5 Otro para Jamie John Bajo Y Witt Y creo que esos son Todos los saludos del día De hoy Recuerda que si quieres un saludo Pues ve Sigue mami Estarán que es Este extracto Así que yo no sé ¿Qué esperas crack? Pues sígueme Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue Extracto Extracto En mi Instagram Ok Tienes que ir a seguirme Y si quieres hablar conmigo O no sé Quieren un saludo Pues ve Sígueme Pero Suscríbete a este canal ¡Suscríbete a este canal!